Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video aquí en AdmaGames, a un nuevo gameplay Y hoy tenemos un juego que está presente en este recopilatorio Que es Azure Striker Gun Vault, Striker Pack Son juegos desarrollados por IndyCreats y esperamos que os gusten De verdad, muchísimas gracias por vuestro cariño y por vuestro apoyo Como siempre, por darle me gusta, por suscribirse al canal, por compartirlo en redes sociales Y vamos allá Bueno, pues aquí tenemos, eh, Azure Striker Gun Vault 2 Eh, bueno, debe ser eso, secuela, ¿no? De la anterior que ya trajimos gameplay Así que esperamos que hayáis visto el gameplay Si no, lo podéis ver después de este Ya veis, bueno, en el año 2016 Y vamos, bueno, tenemos aquí contenido extra Pero vamos a ir al modo historia Seleccionamos una ranura, igual que el uno Exactamente igual que el uno En una sala de conferencia secreta ¡Wow! Desde que fracasó el proyecto D.I.V.A. hemos sufrido muchas pérdidas ¿Cómo permitimos que tanto capital se asociara a una sola empresa? Sabía que esto iba a ocurrir ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando dejas que manden unos chavales? Lo hecho, hecho está Además, la culpa no es de Nova Si quieres echarle la culpa a alguien Culpa a los terroristas ¿Gun Vault y Galilei? Bah, son insectos No nos haría ganado el respeto de muchos adeptos séptimos de Sumeragi Su muerte nos deja vulnerables ataques de potencias extranjeras Nuestra relación debe perder el miedo Tenemos a Kamishiro Con las últimas actualizaciones es imparable En cuanto... Bueno, en cuanto a esa barrera Ah, sí Cuando esa barrera esté en pie Ninguna potencia extranjera va ¿Ah? ¡Oh, wow! Alarma ¿Qué está pasando? Esta alerta... No, es imposible ¿Y qué está pasando? ¡Ah! ¡Descorchad el champán! El proyecto D.I.V.A. vuelve a estar activo Ahora que Nova ya no está Vuestras defensas son patéticas Ahora que la morderen Fluya a través de vuestra pequeña nación Ah, que fumada Incursión La paz pende de un hilo El Azure Striker se prepara para volar Bueno, esto es eso Es un tiempo de carga Pero bueno, porque no tenemos algo de texto En el interior de Serap Vale, la gigantesca nave de Sumeragi Ahí está, eh No te esfuerces en hacerlo No tienes escapatoria ¿Cómo te atreves a interferir en los asuntos de Sumeragi? Te has apoderado del Serap Y has hecho que se vaya descontrolado Que se haya descontrolado Eso no fue cosa mía Pero ya sé que no vais a creerme Pues claro Podemos reconocer ese uniforme de Galilei En Sumeragi hemos jurado aplastaros a todos vosotros Malditos terroristas Vuelves a equivocarte, tío Hace mucho que yo y Galilei no tenemos nada que ver Pero me gusta el traje Tiene estilo Es un foro que vimos al principio Vale, del primer Gumball Lo ves, yo te dije que te cambiaras el traje En fin, a ver si lo adivino Necesitas mi ayuda, que sí No, tranquila, Joule Estos tipos no parecen muy... Bueno, ser muy duros, ¿no? Oye, ¿con quién estás hablando? Bueno, este nado me pone los nervios... Eh, de los nervios, ¿no? ¡Fuego! ¿Qué demonios? Mi ataque le he atravesado ¡Guau! El saludo llamado Prevación Y hace inútiles vuestros ataques ¿Prevasión? No me digas que... ¿Ese, el Azure Striker? ¿Es el Héctor Séptimo Del que todo el mundo nos advirtió? Prevía caballero Saluda a Gumball El Azure Striker Un momento ¿Para qué hago con estos chalados? No pueden oírme Jeje ¡No! Sumeragi Sumeragi Ha bajado el listón de sus guardias ¿No crees? Vale, entonces ahora podemos lanzar dardos Vale, esto es... Bueno, exactamente igual que el 1 Y ahí tenemos la Electrosfera Que es eso Marcando Y atacando Vale, perfecto Vamos a continuar por aquí Sí, sigue la misma idea Vale, la misma idea que el 1 Eh... ¿Me escuchas? ¿Cómo van las cosas por tu lado? Ningún problema por aquí en Xiao Me alegra saberlo Ni siquiera el Azure Striker está totalmente... Bueno, es totalmente invencible, ¿verdad? Ah, oye, Gumball Una cosa ¿Eres tú? ¿Quién? ¿Qué ocurre? Siento entrometerme, pero estaba algo preocupada Era un poquito más que algo, me parece Sé que llevo un tiempo sin participar en operaciones de campo Pero no te preocupes por mí, estoy bien Gracias, Gumball Te prepararé algo de comer para cuando vuelvas ¿Qué te apetece? Vale ¿Cómo te lo explico? Estoy en medio de una batalla, ¿sabes? Jeje Ah, claro, perdona Es que... Por favor, no te mueres, ¿vale? King Jejeje Deja de flirtear con ella, ¿eh? Pero es que no estoy flirteando con nadie Claro, yo soy ciega, ¿eh? Vale, pues me da igual Jejeje Creo que la he liado buena Dudo que Yul vaya a ayudarme mucho en esta misión Vale ¡Strike! Vale, entonces empezamos Vale, sí, podemos saltar todas estas personas, es culpa suya Y no va a permitir que nos atacamos con la suya, ¿no? Vale, si los controles son los mismos Vamos Ahí está, ¿vale? Por cierto, Gambole ¿Cómo van tus niveles de puntos de energía, no? Vale, vale Alimenta mi séptima y mis habilidades eléctricas Cada vez que uso prevasión o la elitósfera se aguanta Vale Tú y Queen sois una verdadera pareja de sufredoras, ¿sabes? Las dos sabéis que puedo cargar mis puntos de energía siempre que quiera, ¿verdad? Dos veces hacia abajo Efectivamente Va Pero si usas todos tus pedetes te sobrecalentarás Y claro, si estás sobrecalentado no puedes recargarlo Yul no estará cerca para vigilarte, así que iré con mucho cuidado, de acuerdo, iré con cuidado Por alguna razón me cuesta mucho que déme eso Vale, esto es para recargarlo si queremos Ahí está Vale Esa es un poco la idea Vale No sé si esto también... No, eso no Uy Jeje Otra tampilla, ¿eh? Bueno, pues vale Ahí También podemos atacar a los proyectiles enemigos O sea, nos sirve para defendernos Ahí está Ahí está Cargamos También se... se carga de forma automática Jeje Que granuja Vale 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 Aquí conseguimos algo más Ah, pero por acá, por aquí... Mira, llegan acá hasta 0, comenzaré desde el último con el que esté Claro, esos son los puntos de control De control Pero acá, ahora mismo no podemos llegar, por lo menos desde aquí Así que tendremos que ir igual por arriba Eh... A ver... No debería ser tan complicado, pero... Yo creo que deberíamos poder llegar hasta ahí, ¿no? No tenemos doble santo Mmm... Pero ahí... y entonces... A ver... No puede ser tan complicado Tiene que haber ahí alguna forma de llegar hasta ahí Ahí creo que tampoco podemos llegar Y por ahí... Por ahí vinimos Entonces, a ver... Aquí no puede ser tan... Mmm... A ver... ¿Qué más tenemos? Los gatillos... Este es para correr... Ah... Vale... Ahí... Para impulsarnos ¡Ay! Sí, es cuestión de... Es cuestión de probar Es que... Me acordaba del 1 Que en el 1 teníamos esa... Esa opción Y ahora... Mmm... Vale... Vale... Un punto de contra... Pero... Tiene que haber otra forma, ¿no? ¡Ah! Podemos saltar hasta ahí rebotando... ¡Ah! ¡Que podemos subir por aquí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que podemos subir por ahí! ¡Claro! ¡Que podemos subir por ahí! ¡Vale! 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 Vamos a seguir... Vamos a ir por aquí... A ver... Esto es una cápsula... Vamos a romperla... Vale... Y por aquí... ¿Qué habrá? No, no hay nada... Alguien que tan solo quiera llevar la atención... Un mononito, claro... Destruyelo para completar esta área... Igual que el 1... Igual que en el 1... ¡Eh! Pues... Sí que te emocionas... Va... Llegaremos a Bangar... Vale... Checkpointar... Es importante... Vale... Estamos viendo enemigos... Eh... Que vimos en el 1... Que vimos en el gameplay del 1... Ahí está... Vale... Vale... Aquí tenemos otro... Checkpointar... Y... Tenemos boss... Vale... Tenemos boss... Bueno... Cae abajo... Huh... ¿Qué ha sido eso? Vale... Cae... Yo iba a intentar correr... Para jantar al otro lado... Pero... ¿Es solo un mecha de Sumeragi? Le persigo... Espera... Estoy trazando... Tu trayectoria... Y no pinta nada bien... El ser... Está a punto de chocar... Contra un rascacielos de Sumeragi... Como dices... Lo que oyes... Si no lo detienes... Muchos civiles... Sufrirán hasta... Lo indecible... Recibido... En ese caso... Me preocuparé... Luego del... Del mecha... Vale... Debería haber una sala de control de emergencia justo enfrente... Tu séptima... Azure Striker... Debería otorgarte el control sobre ella... Y está a punto de chocar... Así que... No sé... Debería haber prisa o algo... ¿Vale? Estoy en ella... Mmm... ¡Ah! A lo mejor ahora nos ayuda... Venga... Venga... Supongo que no queda más remedio... ¿A qué te refieres, Joel? Te voy a usar mis alas... Aunque vayas de... Mi goncete... Jeh... De tres al cuarto... Esto es especial, Gumball... Es entre tú y yo... O sea... ¿Y ahora que podemos volar? O... ¡Ah! En el aire... Avance aéreo... ¡Ah! ¡Vale! ¡Claro! ¡Pero tenemos que saltar! ¡Jeje! No lo puedo... Usar así tal cual... Bueno... Menos mal que teníamos ahí un checkpoint... ¿No? Si no me... Si no me equivoco... Bueno... Precisamente por eso... ¿No? Porque se puede meter la pata fácilmente... Ahí estamos... Vale... Entonces... ¡Ah! Vale... Vamos a saltarlo ahí... Ahí está... Saltar... Y... Y con el aire... No dura todo el rato... Vale... Dura unos segundos... Pero es como una especie de... De... De rarse en el aire... ¿Y esto qué es? ¡Ayuda salud! ¡Tengo mal presentimiento! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pero no la podíamos esquivar Entonces, ¿qué ha ocurrido exactamente? La verdad que está guay, ¿eh? La forma, o sea, es un plataforma que te va comentando la historia así poco a poco Vale, nos ha matado, sí Nos ha matado, o sea, que se podía... Se podría esquivar Pero como continuaba ahí un poco esa cinemática Yo me he quedado parado, la verdad Pero hay que correr Entiendo que hay que correr, sí Eso es, eso es Ahí, saltando en la pared Porque si no, no podemos avanzar Vale, hay que saltar, saltar, saltar Eh, hay que correr Parece que la sala de control está justo enfrente de Gumball Vale, ahí está Voy hacia allí Vale, aquí tenemos otro checkpoint Esta es la sala de control Es el dispositivo de control Vale Usaré mis poderes para recuperar el control Cuidado, Gumball Se acerca una oleada de energía séptima No puede ser Ah, claro, no Pues igual que el... O parecido No, no, no No sé si se acerca un de igual Recuerda el primero Es que no, no Con el car, con el texto no veo Y no sé si Si me he sobrecalentado o no No, 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 no Es lo que ha pasado No, no, no Si, 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 si No, no, no Es un error Como demonio Ah, que hora que cambia ¡Nos vemos el azul de la armada! ¡Y tuve que venga al lado de los propósitos! ¡Eso es el anto! ¡Suscríbete al revés! ¡Suscríbete al revés! Sí, sí, tenemos que vencerlo, pero... Osea, se va a tener transportando... pero yo no sé si estamos haciendo algo algo hemos hecho claro, es que en el 1 veíamos la vida igual que con los enemigos normales pero aquí no estamos viendo la vida de los bosses un problema menos pero de donde ha salido, no hay tiempo para hacer preguntas tienes que parar en serafi inmediatamente si, el choque enorme contra un rascaciel yo me ocupo a ver claro, tendremos otra cinemática seguramente estos datos están protegidos contra escritura no puedo hacer nada con ellos hay un poder séptimo con capacidades de hackeo superiores a las mías que vamos a hacer, que va a pasar con toda esa gente crea bueno, hemos completado la fase pero ahora que aquí tenemos el resumen puntos de la etapa el tiempo empleado vale, y bueno un poco la puntuación rango A no está nada mal intentos de bonus entonces vamos a poner vamos a abrir este y esto por ejemplo vale, pues ok, siguiente vamos a ver que tal bueno, de momento está guay vale, el juego está guay no es no es difícil hay que hacerse un poco con el tema de los controles combinarlos conforme vayas avanzando el juego se va a ir complicando porque es así o sea, es normal pero pero bueno no sé está chulo o sea, la presentación del juego está muy chula la nave de Sumeragi el Seraph comienza a perder el control Mithil está ahí dentro eh Nori ¿cómo se supone que tengo que hacer si quiere apoderarme del Seraph? intenta cruzar desde lo alto del edificio te transfieren los datos de la ruta este está por fuera vale, está por fuera del nave transmisión completada reiniciando la operación ya controlamos a otro personaje eh, no estoy seguro de si este aparecerá en el 1 o sea, para eso lo tendremos que eh que completar pero lo completaré vale, de momento este es con con el disparo tal cual ¡eh! ¡uh! es que es que en el 1 creo que no se podía hacer eso entonces, claro ahí está bueno, la verdad que la estética está muy chula Copen, estoy lista ya va siendo hora de que yo entre en acción ¿no te parece? de acuerdo entre en acción el P-Bit de uso general en modo de combate recibido desplegando la cápsula de combate Lola un momento si soy yo ahí va ale, a echarle una mano y tal oye, te estás fijando la cantidad de Blitz que te quedan, ¿verdad? consumes Blitz cuando ejecutas avances Blitz o Prevación si se te está acabando se recargará automáticamente cuando toques el suelo en caso contrario debería recargar manualmente pulsando dos veces daño exactamente igual que que el Azul Stryker vale, que Gumball pero de forma diferente si, más te vale ir con cuidado a ver si puedo romper esta vale, guay ¿y esta quién es? detente Adepto de Sumeragi ¿eres el perro que se llevó a Mithil? hace tiempo que no te veía chico y si nos hemos llevado a Mithil no te conozco Adepto ahora entrégame a Mithil si lo haces quizá te deje ir sin castigarte pero si si me conoces aunque quizás no en mi forma actual observa mi amor auténtico ¿eh? el amor de Sonda toma muchas formas y lo abarca todo es la rey bueno, la encarnación física definitiva del ardor y la pasión Sonda, imposible te derrotaste mucho tiempo lo que derrotaste fue tan solo un fragmento de mi amor observa el espejo fantasma la séptima de mi amor estamos perdiendo el tiempo si de veras eres una especie de espejo entonces mi trabajo consiste en romperte en pedazos ah, que respuesta tan hermosa Engzu en su excentricidad me encantaría seguir susurrándote dulces naderías a lo deído pero debo marcharme el amor debe extenderse hasta el último rincón del globo nos volveremos a ver adiós cariño mío espera adiós adiós arda ahí en francés un checkpowner con este también pega un sprint es que pega también su sprint esa es un poco más duro ahí, bien venga, fuera de aquí bien ah, y además tiene como una especie de jetpack, ¿no? tiene como una especie de jetpack y la barra exacto, es la barra amarilla vale, la que se va recargando a diferencia de que en Gumball se ve justo debajo del personaje aquí en este caso es ahí arriba ¿y ahora qué? os va, ahora toca a vos ahora toca a vos jeje se protege con ese escudo uy, se viene abajo todo ¿y ahora qué pasará? ¿te encuentras bien, Copen? más fresco obtuve una Rausanori a pesar de sus orígenes más que cuestionables mi electrosfera funciona bien construí esta electrosfera tras analizar al Azure Striker bloquear los proyectiles sólidos cuando mi barra está llena pero si han sido capaces de hacer funcionar un Fazer deberíamos arriesgar lo mínimo y usar este edificio como protección ese es el plan vale, checkpoint usar este edificio como protección la verdad es que es una pasada el juego bueno, no es juego ah, podemos avances blitz ¿cómo? hacerlo para variar pero como hago un ah, vale, eso sí, ¿no? o sea, trepar entiendo trepar vale, claro, yo he pensado a lo mejor se propulsa y y y ahora que bueno caes desde fuera hay que correr ahora je, je uy, cuidado ¿dónde estoy? bueno, pues no coras quédate más atrás si, parece que no podíamos ir tan rápido como es o más rápido que él las paredes para trepar, efectivamente vale puedes saltar a través de una ventana abierta que hay arriba vale recibido ¿y ahora qué? me tiro vale, podemos ir por aquí jaja, que bueno ahí en la cuerda vale, esto todo lo tenemos que romper ahí está vale hay desequipointa y además con toda la vida bien y ahora qué je, je, je vuelvo otra vez el helicóptero pero ahora, ahora sí vale, aquí vemos la barra ¡Gracias por ver! bueno, le hemos quitado algo pero no tanto como pensaba o como me gustaría vale, ya llevamos más de la mitad vale, ya le va quedando menos ahí se recarga venga, ya le queda muy poquito de vida ya está, ya está vale, perfecto si, no ha sido muy complicado de verdad parece que con este no podemos fijar, no podemos fijar puntos de los enemigos y este despachado, desde luego no ha sido muy emocionante Copen, no quiero alarmarte pero el Seraph ha empezado a caer y va a chocar contra el edificio donde está Midian vale, completado y ahí se verán las caras seguramente porque Gumball está ahí a bordo y este está en tierra vale, bien, cuatro, bien, perfecto una A vale, vamos a ver vamos a abrir esto de aquí la parte bonus bueno, algo hemos conseguido algo hemos conseguido ahí vale en el libro de la musa del último capítulo todavía no se ha escrito y las pistas se apuntan todas hacia Eden agresor pues eso hay tiempos de carga pero no son muy largos la verdad es que se agradece se agradece y bueno va mostrando cinemáticas para irte contando la historia del juego ¿no? una chica ¿qué es ese robot? ahora no tengo tiempo de preocuparme de eso ¿no? antes tengo que salvar a la chica espera aquí hay algo que no no me cuadra ¿el qué? ¿qué es lo que cuadra? ¿qué está pasando? mi enlace contigo se está debilitando oh oh no me subestiméis el radio de los que astrosfera oh la oh vaya que bestia ¿no? a ver si se va a cargar la nave ah mira ahí está Yul Yul la conocimos al principio de la primera entrega he conseguido derrotarla y parece que la chica está bien por fortuna ese no era un robot ordinario pero lo más importante ¿quién es esta chica? casi me recuerda un poco a Yul ah vale esta es otra pues recuerda a Yul ¿no? ¿sí? ¿del 1? no, no puede ser cada vez se te da mejor esto de respetar chicas guapas ¿no te parece? no sé no sé qué quieres decir ¿cómo que no? ¿te hago la lista? King, Chao Chao es un chico ¿sabes? además esa chica me daba la espina no sé por qué te encuentras bien Yul antes tenías algún tipo de problema no hay tiempo para todo eso tienes que detener el Sera cierto Yul te ves capaz me vendía muy bien tener tu ayuda otra vez la verdad es que no me siento muy bien del todo pero no hay alternativa hay que hacerlo pero sí es verdad que al principio del 1 como visteis en el gameplay podríamos haber matado a Yul pero no la matamos sino que la rescatamos y vivimos con ella espera Gamble ¿cuál es el plan? voy a levantar este pájaro para que no choque es una locura sí y también es nuestra última única opción vamos Yul de acuerdo ¿y cómo lo van a hacer? ¿qué hacemos? ¿mitil va? ¿qué hago? Mopel los sensores detectan una señora séptima muy potente jefe mira eso Gamble wow pero ¿qué hace aquí? descarga levanta esta fortaleza volante con enlaces de electricidad pura wow que bestia el seraf está reduciendo su velocidad hay un campo eléctrico que está funcionando como si fuera un imán es ese Gamble tanto poder tiene pero esto nos da una oportunidad ya sabes lo que tienes que hacer Lola sin duda alguna ¿y qué va a hacer? pues te habrán que rescatar sobrecreda la unidad S estamos en las últimas eh Heard Glazer calcina mi enemigo no no puedo mis poderes se destabilizan no no lo comprendo no podemos contrarrestar los motores de seraf si seguimos así aguanta un poco más Yul te lo ruego tenemos compañía Gamble ¿qué? un rayo pero ¿de dónde ha salido? no sé quién ha sido pero nos han sacado las castañas del fuego esta es la mía vale vale entonces nos ayuda nos ayuda muy bien puede cambiar el curso del seraf y evitar que bueno el choque contra el edificio ¿y ahora? claro ahora viene Gamble con la chica oh Gamble Gamble me parece que debo agradecerte que usaras aquel enorme rayo láser diles entregarle a esa chica Mitil dime ¿quién es esta Mitil? ¿dos pájaros con una misma piedra? excelente quietos ahora pajaritos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este es el malo maloso, ¿no? Creo que hicimos lo correcto trayendo a la chica aquí ¿Eres un adepto de Sumeragi? No me mezclaría con esos chacales ni por asomo Amigos míos, este es Tengya Es el líder de los siete, mis queridos protectores Un momento, ¿Sonda? ¿No puede ser? ¿Segues con vida? Ahí está ¿Recuerdas mi dulce tono de voz? ¡Qué maravillosa expresión de amor! Atrás, bicho raro, yo protegeré a Gumbolt No va a poder Ha llegado el momento, su enlace con la musa se ha debilitado Acércate, pequeña musa, veamos qué tal te sienta mi jaula de amor ¿Pero qué haces, Gumbolt? ¡Haz algo! ¡Jule! Mi espejo séptimo, una imagen preciosa, ¿no crees? Sácame de aquí ahora mismo ¿Qué musa tan escandalosa, Tengya, te importa? Con sumo gusto ¡Rómpete en pedazos! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Se la ha cargado? Está como absorbiendo el poder, ¿no? ¡Ya la tenemos! ¡Sonda, hemos atrapado a la musa en los fragmentos del espejo! Y ahora dinos, ¿cuándo vas a deshacerte de ese disfraz tan ridículo? Supongo que ahora que he acabado con su malagi, ya no lo necesito Muy bien, preparados para ser testigos gloriosos de mi auténtica y pasional forma Buah, qué barbaridad ¡Ella! ¿Cómo? Lo que habéis estado viendo no era sino una falsa versión de mí mismo Soy Sonda, el oráculo de Eden Eden, a pesar de nuestras capacidades, a los adeptos nos lastran los seres inferiores Eden es un nuevo paraíso donde los adeptos podemos vivir en paz Si te digo la verdad, no le veo mucha diferencia con Kill El objetivo de Kill, de Quill, es noble, pero no es práctico Salvaría muy pocos Nosotros pretendemos crear una utopía para adeptos Bueno, nadie más que adeptos No sois más que un atajo de terroristas y extremistas radicales Basta Sonda, ahora debes marcharte de aquí Tengo unos fragmentos, así que si fueras tan amable de desaparecer Pero Tengyan, de acuerdo, dejo esto en tus más que capaces manos Pero recuerda que en esta función yo juego un papel muy importante Tranquilo, todavía tenemos toda aquella tecnología de Sumerai que robaste ¡Ah, el Gladio! ¿Cómo han sido volver a saborear su poder? Nos volveremos a encontrar, pero no lo olvides Lo hago tú únicamente por amor Bueno, eres un actor, Gambole Así que me veo obligado a preguntarte Si te unieras a nosotros, nos ayudarías a construir Eren ¿Qué dices? ¿Que te vayas al infierno? Efectivamente Y devuélveme a Jull Jejeje ¿Aún tienes ganas de luchar? No cabe duda, quieres a su Strike Parece que ha llegado el momento de hacerle un chiquillo a este Gladio Strike Vale, nada nos toca Nos toca ir a darle caña Bueno, parece que se mantiene, ¿no? Vale Vale, sí se mantiene Bueno, se mantiene durante un tiempo Luego se va, luego se pierde ahí la fijación Vale Bueno, bien, bien Hombre, tiempo empleado más porque evidentemente ha habido texto Ha habido bastantes conversaciones Pero bueno, la verdad es que está guay Es que se pone muy emocionante Igual que pasa con el primero Igual que pasa con el primero Bueno, oye, mira Hemos conseguido bastantes cosillas Además, 5 estrellas Bestial Qué bueno Pues está muy bien Oye, totalmente recomendado Tanto Gambole 1 como Gambole 2 Totalmente recomendado Porque están muchos Si os gustan este tipo de juegos Ya veis que, bueno, a ver No es que sean excesivamente difíciles Hay alguna parte que puede costar un poco más Pero bueno El falso Gladio no es tan potente como el original de Sumeragi Por desgracia, lo he hecho Hecho está Hemos terminado Eso lo veremos ¿Estás listo, ¿no? Comenzamos la operación Discúlpeme, señor ¿Puedo robarle un instante? ¿Cómo? ¿Y ahora? ¿Tienes un fragmento? Oye, no te quejes No se me dan bien del todo coger cosas, ¿sabes? Ah, claro Por supuesto Buen trabajo Yul está ahí dentro, Copen ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea de qué planean estos tipos de den Pero son adentro Así que no queda otro remedio que detenerles Y como parece que necesitan esto Creo que de momento me lo voy a quedar Efectivamente Vale ¿Y ahora este qué? Seguimos teniendo ocho fragmentos en nuestro poder Espera Y se marcha Gumbolt Yul, ¿eres tú? ¿Estás bien? Creo que sí Pero se han llevado casi todo mi poder Por suerte mi consciencia sigue a tu lado Solamente tu consciencia Eso es lo que... Es todo lo que mis poderes son capaces de hacer En estos momentos Pero bueno, podría ser peor ¿No es cierto? Ay, Yul Pues vaya, hombre Que... Copen, ¿eh? Un joven científico que desprecia a los adeptos Ataca principalmente usando su pistola Pero también lleva una chaqueta especial Que le permite volar Ah, bueno, que le permite volar Vale Que guay, ¿no? Bueno, pues este es el otro personaje Que podemos manejar aquí, ¿no? Vale ¿Ready? Sí, bueno, esto lo podemos saltar Pero era un poco la explicación de quién es, ¿no? Bueno, aquí hay séptima Pero es demasiado compleja como para descifrarla Esperaba que los fragmentos nos indicaran algo sobre sus intenciones Lola puede analizar séptimas que implanto en su interior Eh, pensé que instalar los fragmentos causaría una reacción Pero de momento nada No sirve de nada lamentarse Vamos a ver cómo está tu hermana Buena idea Me dirigí a la sala donde Mithil estaba con Valjez de su hermana ¿Cómo te encuentras, hermanita? Dime que bien Hola, Copen, ¿me encuentro bien? Tenía que escribir sus palabras en una tablet Cuando era niña se sometió a una operación y perdió la voz Pero sigue muy enferma y nadie sabe por qué Así que se queda en unas instalaciones especiales propias de mi familia Antes estaba en otro lugar, pero Eden la descubrió No sé por qué se la llevaban esos bastardos Ella no recuerda nada de lo que pasó en aquellos tiempos Mithil, ¿cómo estás, guapa? Te he echado de menos Y yo te he echado de menos a ti, Lola Eh, ¿qué es esto? Me siento rara ¿Qué ocurre? Tengo mucho calor Estoy ardiendo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ha fusionado? Cierra la puerta ¿Qué demonios ha pasado? ¿Es una función nueva? ¿Como el lumen de la musa? Yo también estoy muy interesada en esa pregunta, Copen No tengo ni idea Espera un momento ¿Has dicho el lumen? ¿Habrá causado esto en los fragmentos que instalé en Lola? Si así ha sido ¿Por qué ahora? No tuviera efecto alguno antes Eh, ¿qué es esta sensación? Dime ¿No te sentirías peor que de costumbre? Pensé que lo estaba ocultando bien ¿Cómo lo has sabido? Eh, es esta forma Es como si pudieras sentirte ¿Te encuentras peor de lo habitual? ¿Por qué no me lo has dicho? No quería preocuparos a ninguno de los dos Lo sabré en cuanto le echan un ojo A los resultados de tus pruebas Lo siento Pero me he sentido mejor Cuando habéis desaparecido Bueno, aparecido, ¿no? Quizá tenga que ver con esa nueva función tuya ¿Eh? Le ha hecho algo a Mitil Pero todas nuestras pruebas dieron resultados negativos ¿Quién le esté afectando su sensibilidad en el musa? Lola, vamos al laboratorio Eh, despierta, jefe Ninguno de nuestros tratamientos ha ayudado a Mitil Eso puede ayudarle Bueno, si esto puede ayudarle No tenemos tiempo que perder Tenemos que examinar los fragmentos Y aprender lo que podamos Copen, espera Tengo un consejo que darte El juego no tiene autoguardado Así que debes guardar tú Pulsa L para abrir el menú Y sigue las instrucciones Si necesitas ayuda con una pantalla Pulsa R Eso te dará más información ¿Te parece bien? ¿Qué haces hermanita? Lo tendré en cuenta Pues igual que en el 1 ¿Vale? Igual que en el 1 Estoy viendo como una historia Un poco más profunda Que en el primero Pero bueno, sí Tenemos aquí la parte O sea, en ciertos momentos del juego La parte del menú Menú de misión ¿Vale? Que es este de aquí Tenemos retos ¿Vale? Acceso a diferentes retos Podemos guardar la partida Aquí tenemos la equipación O sea, el equipamiento ¿Vale? Podemos cambiarlo Aquí tenemos la parte de chat Que es para hablar Últimamente me encuentro ¿Mejor has modificado a Lola Para que me ayude? Quizá Bueno, es que soy bastante genial ¿Eh? Mitil piensa que soy el responsable De los cambios de Lola Lo cierto es que no tengo ni idea De qué puede estar pasando Los fragmentos tienen un efecto en Lola Pero no tengo ni idea de cuál ¿No? Vale Su salud ha mejorado últimamente ¿Podría ser que las nuevas funciones de Lola Sean la causa? Su salud y los fragmentos Deben estar conectados de algún modo Pero si hablo con Mitil Mientras Lola esté por aquí Las posibilidades de Lola De llegar a su nuevo modo ultra Aumentan El modo ultra Aumenta las capacidades de Lola Con eso y mi chaqueta Yo también puedo ganar potencia Debería hablar con Mitil A menudo Para aprovecharlo al máximo ¿Pero qué estoy diciendo? Debería hablar con ella En cualquier caso Volveré pronto Hermanita Cuídate Bueno Y te sientes un poco más próximo a Mitil Hay que hablar Vale Hay que hablar con Con esto Y bueno Esto es Babel Bueno El centro de la ciudad Y aquí tenemos Babel Vale Con cada uno de De estos personajes Pues eso Babel Isla de sueños Autopista prisma Ciudad congelada Pero bueno Vamos a guardar la partida Vale Aquí tenemos como jugar Esa explicación Y volver a la pantalla de título Vale Controles Interlizar Aquí podemos Seguramente Crear Crear objetos Que nos permitan Mejorar la equipación Pero bueno Vamos a guardar la partida Guardamos ahí En la primera ranula Por ejemplo Y bueno Así veis más o menos Como es el juego Bueno y estas han sido Las primeras impresiones De este Azul Striker Gunbolt Esperamos que os haya gustado Gracias como siempre Por el apoyo Por darle me gusta Por suscribiros al canal Por compartirlo en redes sociales Por haber llegado hasta el final Del gameplay Y nos vemos Mañana Porque hay vídeo A las 4 horas Canaria Todos los días Vídeo diario Aquí en Adma Games No me dejéis de jugar No me dejéis de vivir Yeah No me dejéis de vivir 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 No me dejéis de vivir